volvemos regresamos en el estrecho mundo del fútbol cadena ser andalucía para españa catrino tv para el mundo nuestra visión más de 30 canales para todos los eeuu de habla hispana en televisión y en la casa del interno en es bien deportes radio web pan beach 760 sur de la florida y en el sur de la florida hay un evento espectacular que usted no se puede perder este sábado 30 de noviembre y para que no se complique la vida le voy a decir no la dirección que todos saben dónde queda nova saudiester university uno de los mejores las mejores escuelas de medicina y otras carreras de las cuales tuvimos la suerte de ser entrenador del equipo masculino por más de dos años ahí se va a jugar este sábado a las 7 de la tarde un partidazo que se ha dado llamar la revancha entre la selección albiceleste de argentina y la selección cafetera de colombia dicho esto y mire llegamos para españa tengo que contarles que el personaje que nos visita hoy esta jugadora de la selección argentina tiene mucho que ver con el continente europeo porque es por si usted no sabe ella nació en españa se crió en argentina y juega en bakerfield university en california y está hoy con nosotros una muy buena defensora central según me dicho catalina rogerone como te digo buenos días buongiorno como está bueno está catalina que gusto tenerte aquí como te sientes primero aquí en el sur de la florida contame cuánto hace que llegaron si ya entrenaron bienvenida como estás hola leo buenos días no bueno primero que nada gracias por la invitación y nada tranquilas ayer llegamos las que venimos de afuera y la selección desde buenos aires llegó en la mañana así que toda la chance de entrenar ya acá en florida y nosotras este va a ser nuestro primer entrenamiento así que nada con muchas ganas excelente y en el sur de la florida nada menos donde hay muchísimos argentinos y muchísimos colombianos yo estaba en el estadio porque te decía que entreno ahí al ladito y lo he ido a ver y está espectacular se piensa que puede haber lleno total sé que estuviste jugando también creo que en lo que es la copa de oro de concacaf hace muy poco por acá que tenés 21 22 años que arrancaste jugando la sub 20 que ahora sos o ahora de la selección mayor cómo te sentís cómo han evolucionado después de haber jugado en concacaf los partidos amistosos antes y después qué podemos esperar de esta selección argentina para este fin de semana si no el torneo de la concacaf la verdad una experiencia muy grande porque jugamos contra equipos de muy alto nivel como eeuu brasil así que nada todo sirve como para competir más que nada y prepararnos de la mejor manera para la copa américa que el año que viene y obviamente este partido lo vemos como ya ya un partido de copa américa porque nada estamos a dos pasos y y nada muchas muchas expectativas para poder clasificar el mundial diciendo que en el sur de la florida se jugó la final de la copa américa de masculina entre argentina y colombia hay un ambiente como especial yo no nunca me gusta hablar de enemistades deportivas porque el fútbol es para otra cosa pero hay una buena rivalidad y colombia trae un par de jugadoras también de muy buen nivel según me enterado inclusive tienen una jugadora que está en el chelsea de inglaterra no si no sabemos que colombia es un gran rival obviamente quedó esa rivalidad por por lo que ganamos la copa américa pero nada tranquila de que de que nada vamos a dar lo mejor en la cancha y nada que sea lo que Dios quiera para ver quién gana yo tuve la suerte de vivir unos cuantos años en buenos aires siendo un poco más joven que ahora en épocas de de otro fútbol de aquella selección del 86 donde jugaba maradona y viví mucho en esa hermosa ciudad y me costaba muchas veces ver niñas jugando jugando al fútbol en una sociedad al machista porque yo me crié al lado en la de uruguay que es igual es lo mismo que comen dulce de leche el fútbol era cosa de hombres como fueron los comienzos cuando ustedes empezaron hubo obstáculos tuvieron que luchar contra algunas barreras fueron atendidas como se merecían como jugadoras de equipo primero por la selección después o fue una lucha bastante difícil no por lo que por lo que sé y por lo que he compartido con jugadoras con más experiencia porque nada tengo 21 años y y gracias a Dios pude compartir con con jugadoras referentes de la selección y si no la lucharon un montón tuvieron que pelear un montón y nada gracias a Dios a mí a las de mi edad se nos hizo como más fácil poder poder estar acá en la selección por gracias a lo a todo lo que hicieron las jugadoras mayores y yo viví una experiencia parecida por eso te puedo hablar un poco de eso yo tengo una hija que ha jugado al fútbol ahora está grabada en la universidad y todo y venimos más o menos de la misma y mi mamá me decía pero como la nena va a jugar al fútbol o sea esto hace 10 años atrás no no podía creer aquí está mucho más desarrollado cuáles son las diferencias que ustedes piensan o que tú piensas que le falta al fútbol argentino a nivel nacional en en liga en organización y a nivel de selección para estar a nivel del desarrollo porque resultados deportivos se pueden conseguir en cualquier momento pero para alcanzar el desarrollo que se ha alcanzado en los estados y yo creo que una de las primeras cosas es apostar por el fútbol femenino porque todavía en en argentina hay una buena competencia pero pero nada falta que los clubes sigan apostando y sigan creyendo en el fútbol femenino acá por ejemplo yo estoy jugando en una universidad y no soy profesional pero me tratan como una profesional entonces yo creo que ahí más que nada está la diferencia y eso es una cosa que me hace acordar cuando empezó la selección masculina yo tengo treinta y pico 10 años en eeuu y los jugadores salían de para la selección masculina que jugó el mundial 94 muchos salían de las universidades o sea que ese es el top level o el nivel top como se le puede decir además de tu caso que juegas aquí en los eeuu en una universidad hay alguna otra chica de la selección que ya esté jugando en el exterior sí sí bueno a ver justo llegaban en la noche al ricometti dalipólito ya mi rodríguez que si vienen vienen de jugar de afuera y nada eso sumó un montón porque traen experiencia de otro nivel revisaba una lista yo hace poco tienen una jugadora en el real madrid puede ser no juegan el madrid en el madrid en el madrid no en el real madrid en la selección de colombia que conoces y a quién poder resaltar para que el público que vaya empiece a sentir la atracción para ir a ese partido y obvio como jugadora y aparte he jugado contra colombia si conoces a mayra ramírez jugadora del chelsea nada he jugado en contra en la sub-20 y en la sub-17 contra gisela robledo nada catabús me la capitana la verdad que tengo bastante como conocimiento de las jugadoras colombianas es un buen equipo así que es muy buen equipo ha hecho buenos papeles y ha crecido mucho de todas maneras creo que se va por el buen camino argentina tiene jugadoras algunas en europa en caso tuyo en la universidad fíjate que ya tiene recién tienes 21 años y ya integra la selección eso es realmente la oportunidad de crecer durante la competencia este tipo de giras son muy importantes la convivencia me imagino como es porque yo sé lo que es convivir en equipos entre hombres y no es fácil cómo es convivir 20 y pico de mujeres por 5 10 15 días en una concentración es más amable porque los hombres somos bastante oscos me imagino que es mucho más amable la relación más amiguera no no si es re lindo venir acá porque aparte por ejemplo en mi caso que esté en eeuu volver con argentina es como más cultura tenés mate jugamos jugamos a las cartas cuando se puede cuando tenemos un ratito libre la verdad que que si hay un buen grupo la pasas la pasas mejor qué estilo juegan por ejemplo que les pide el entrenador ustedes juegan como juega más o menos en la selección de escaloni que 4 3 3 4 3 2 1 con pelota al pie con pasaje rápido de la mitad de la cancha sé que no tienen a messi pero cómo se las arreglan que les pide falta un pequeño detalle y un mes no pero somos nos la verdad que que somos muy adaptables depende lo que nos pide el partido y depende de lo que nos pide el entrenador así que nada veremos estas últimas estos últimos dos días a ver cómo nos vamos a preparar pero nada por suerte somos adaptables y y nada preparadas para lo que venga bueno para que no extrañes tanto te voy a mostrar el mate desde aquí por lo menos salud y sí sí salud yo ahí lo estoy por hacer el mate así que excelente bueno mira hablando del mate hablando de las cosas en común uno a veces llega a esta edad de mi carrera periodística y vive cosas que pensaba que no nos no nos iban a tocar vivir ya gracias a dios desde el año 94 por acá he estado en la mayoría de los mundiales me ha tocado hacer el champion league copas europeas copas américa pero ya llegando a mi vejez periodística me encontré con algo emocionante y de lo que la gente siempre me pregunta me llamaron una mañana y me dijeron tenés que venir por y es bien tenemos que sentarnos tenemos que arreglar porque queremos que relates al inter baiano y esto yo siempre lo comparo como cuando me llamaron a los 17 años y me dijeron que iba a firmar contrato con peñarol pero después uno se acostumbra pero no deja de ser asombroso y te voy a contar para irte por por esa pregunta para que tú digas lo que sientes a mí me toca cruzarme en los pasillos messi con suárez con mate relatarlos todos los días tenerlo muy cerca verlo jugar pero por sobre todas las cosas ver a ese gran ser humano porque luisito suárez sabemos cómo es es más canudo como decir nosotros pero ya en medio descocado en cambio messi es un tipo siempre calmado de buen sentido del humor de saludos fácil de saludo amable y nos ha tocado vivir prácticamente un sueño acompañarlos en toda esta temporada y nos quedan dos más que sentimos como argentina que llegas al sur de la florida en el mundo messi es es una fiebre lo ha sido por 20 años pero en el sur de la florida es aún más vas al supermercado está la camisa de messi los chicos andan con la camiseta de messi los padres andan con la camiseta de messi y ustedes representan la misma camiseta que se siente cuando uno sale a la calle y dice estoy en el lugar donde reina messi tiene eso su misma camiseta si no es increíble me pasó las primeras veces que pisé el predio de seis a era como estoy entrenando en las mismas canchas que messi por ahí dormíamos en el complejo dos que es donde se queda la selección mayor era como increíble o sea no lo podía creer messi yo creo que en mi vida ha representado un montón porque desde que tengo memoria lo veo y lo admiro como persona y como jugador es increíble todo lo que ha logrado y todo lo que logra en sentir o sea en la gente logra un sentimiento único en el que no se va a poder comparar nunca es algo similar a lo que pasó con maradona pero bueno no tuve la chance de verlo así que me imagino que es muy parecido increíble el sentimiento y la pasión que le pone a las cosas así que nada es un ídolo y lo sigo como persona y como y como jugador más que nada realmente admirable a mí me ha tocado la suerte ni despidiendo de ser muchos años compañeros de marito kempes por ejemplo y los comparo en la humildad varios de ese como yo le digo es marito no es mario kempes y cuando uno ve a leonel messi de cerca el lío es nada más que leo es el hombre que viene a jugar y a divertirse el que saca al equipo siempre de los problemas ya que llena la gente de alegría porque el mismo amor que se siente en la argentina por messi se multiplica en los eeuu y en el mundo a mí que me toca viajar el amor por messi es unánime a mí me tocó estar en catar rodeado de gente de la india en el mundial en una tribuna donde yo los embromaba preguntaban español de qué parte de argentina son y los pobres tipos no me podían responder en español yo sabía que eran hindúes y que eran árabes es un amor incondicional bueno el amor a esa camiseta que va a ser bajar al campo a partir de las siete de la tarde este sábado 30 de noviembre no va a salir sin university aquellos que conocen es en la misma cancha donde entrenaban los miami dolfons les digo porque conocemos bastante usted viene por university si viene del norte hace izquierda en la 30 a mano derecha a la primera entrada de la cancha si viene del sur llega a la 30 y hace derecha contame qué le puede decir a los hinchas del albiceleste a motivarlos a que vayan al partido de este sábado nada que vamos a darlo todo en la cancha para poder brindarles un un buen espectáculo no al fin y al cabo el fútbol es mi show y nada que los esperamos y nada que los queremos y van y que nos hagan el aguante bueno catalina y estaremos para verlos en vivo para tener la suerte darte un abrazo gracias encantadora un placer hablar contigo de fútbol y le decimos a la gente este sábado 30 de noviembre vaya más temprano vaya a las seis porque va a haber mucho público en la universidad de nova juega la selección argentina frente a la selección colombiana la mejor de las suertes éxito en tu futura carrera te queda una vida por delante dentro de 10 años te voy a volver a entrevistar de nuevo y todavía vas a estar joven y yo voy a estar con un bastoncito un abrazo de gol y mucho éxito muchas gracias por la invitación gracias bendiciones catalina rogeron es la paisana española italiana argentina una de las figuras en la defensa del albiceleste pausa ingeniero ya regresamos y y y ¡Gracias!